Está bien, mi hombre, que tú puedes estar en chopa y tener 3, 4, muchachos. Pues yo sí puedo hacer chopa porque yo quiero tener otro. Eso no se usa, señora. Para ti que eres gay, pero para mí sí. ¿Tenés tanto muchachos? Sí. No es pa' carajo, yo no sabía eso. Yo en los barrios yo lo veo mucho. ¿Cómo agradecer? Todo el que se gana su dinero sudado no hace eso. Deja tu can. Pero ven acá. Deja tu can. No, no, no. ¿Cómo tú vas a tirar el dinero a esa altura? Tú seas un miserable que de lo que tú te ganas tú no puedas por lo menos compartir con los demás. Este lunes, miércoles, también viernes. Cuando este programa comienza, las redes se prenden. Entretenimiento puro desde el inicio hasta que se termina. Se ve en camino, señores. Ay, Camilo. Camilo va a ser papi. Uy, qué bello. Mucho duraron. Pero, señores, ellos hicieron un video para anunciar ese embarazo, que eso dio gusto. Este video tiene muchísimas partes de cuando ellos se lo enseñan a su madre, a su papá, Ricardo Montaner, a su sobrino, a sus tíos. Y eso es algo como tan chulo y tan, qué sé yo, que data deseo de llorar. Porque como ella es tan ñoña, yo pensé que te iba a decir, ah, tan deseo de tener uno. No, tener uno, never in the life todavía. Me voy a tener más tú ya. Por ahora, ¿no? ¿Y qué te pasa? No, con dos está bien, mi hombre. No, ya, mira, tú tienes la bendición más grande que un parón. Yo sí puedo ser chopa porque yo quiero tener otro. Eso no se usa, señores. Para ti que eres gay, pero para mí sí. ¿Tenerte en tu muchacho? Sí. Uepa, carajo, yo no sabía eso. Soy en los barrios y yo lo veo mucho. Ok, pues yo soy barrial hasta el final. Dios mío, al estilo narco. Critican a la influencer Epa Colombia por lanzar dinero desde un helicóptero. Ah, no, por él loca. No, déjame yo decirte que ella es una influencer muy famosa. Pero ella no es como las personas la estaban criticando. Esta muchacha tiene salones de belleza. Esta muchacha vende queratina, vende planchas, vende muchas cosas. En la cual le genera su dinero legal. Y ella tuvo que hacer un comunicado. Muere, Jessica. Ella tuvo que hacer un comunicado. No, mira. Ok, pero mi pregunta es. ¿Por qué? Sí, su dinero era legal porque ella quería tirarlo. Espérate, no, porque ella nunca se había montado en un helicóptero. Le dieron la oportunidad y ella quería como agradecer. Mira, mi amor, todo el que se gana su dinero, su dao, no hace eso. Deja tu canto. Pero ven acá. Deja tu canto. No, 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 espérate. Tú puedes ayudar a una persona un día. No, que tú cobre aquí. Para que ella... Ah, no, espérate que... Tú puedes ayudar un día a una causa, a una persona que esté enferma, ir a una fundación y ayudar, pero tirar tu dinero al aire, que tú no sabes dónde va a caer, eso es mentira. Deja tu canto. Yo puedo hablar. Deja tu canto. No puedes hablar porque está hablando disparado. No, yo puedo hablar. No puedes hablar porque está hablando disparado. Mira, Dios que te perdone. Hay muchas personas que sí tenemos buen corazón. Pero, mi amor, ¿qué buen corazón cuando tú tienes dinero? Pero déjame hablar. ¿Cómo tú vas a tirar el dinero a esa altura? ¿Pueden taparle el micrófono? Por favor. Déjame... Ok, gracias, gracias. Mi amor, no quiere decir que tú seas un miserable, que de lo que tú te ganas, tú no puedas por lo menos compartir con los demás. Si ella puede... Ah, pero tú crees que muestra eso. Espérate, Paola, que nos vamos a ver peluca ahora mismo. Espérate, espérate, porque lo que pasa es que lo que estás diciendo no tiene lógica. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Pero por qué? Si quieres ayudar de verdad, ve a una fundación, busca una persona con alguna enfermedad y ayúdala. Oye, pero eso sí que lo ha hecho. Escuchen, eso fue un narco que se lo dio. Mi amor, como tú, y que vas a querer ayudar a la gente y vas a montarte un alimento. Y vas a tirar el dinero para abajo. ¿Qué es eso? Bueno, si yo puedo lo hago. Si alguien quiere aportarme, yo lo recibo y me subo en un avión y lo tiro. Quítame la noticia, porque de verdad, hoy es el día. Por día de hoy. Arrestan maestras por hacer el delicioso con un alumno de 14 años. Y ahora está embarazada. Eso es lo que hay que darle con usted y meter la presa. Mira, yo como la madre de ese adolescente, yo sé que el adolescente no es santo. Hay que meter la presa. El adolescente no es un santo. Pero él no piensa. Solamente tenía 14 años. Y viene esta mujer a hacer la realidad. Y lo bonito, ¿tú sabes cómo es porque lo descubrieron? Porque el adolescente tenía fotos y videos y todo. Y lo estaba enseñando en el pleno colegio. Esa mujer tiene que estar presa, señores. Esa mujer tiene que estar presa, señores. Al revés. Y ella es el hombre y la niña. Exacto. Ya tú sabes el problema que hay, ¿verdad? El mochillo tiene que estar presa. Y no te sorprenda que este caso se ve día a día en miles de colegios públicos, en escuelas públicas, en muchos lugares. Hay miles de maestros acosadores que le llenan la cabeza a los muchachos de que es la materia, que esto hay que tener mucho cuidado. Padre, por favor, poner atención sobre este asunto. Y revisarle los teléfonos también. Daimon, prepárate que voy para la casa. Ay, mi amor, revisa. El diputado Edi Montal celebra nueve años sin obesidad. Uy, así mismo está el salsero que cantaba. ¿Cómo es? Que presiona más rana. El gordo. Ah, no, ya que digo. Sí, sí, yo sé cuál es el que dice. Ah, el salsero, ¿eh? Sí, sí, yo sé el que tú dices. ¿Qué bichel? No. Ah, ¿no era ese? No, el que ganó, el que estaba en Dominicana's Cup Challenge. Ah, yo sé, mi amiguito, el morenito. Está como de mi flaco. Mira, pero referente, referente, Saulo, bájalo un poco, por favor. Déjame buscarlo porque hay que buscarlo. Sí, búscalo, búscalo. Señores, la obesidad. Es una enfermedad. Pero él limitaba a Michelle. Es una enfermedad. Y ha cambiado totalmente su camino. Pero Dios mío, señores. Ahí está muy interactuando aquí. Señores, vamos a hablar de la noticia. Evaristo, mire. Evaristo, mire. Evaristo, mire. Evaristo, mire. Un beso para ti. Qué cambio. Vamos a verlo. Vamos a ver. Miren a Evaristo, venga. No se ve, no se ve. No se ve. Súper flaco. Miren qué delgado. O sea, la variante es otra persona. Es otra cosa, señores. Señores, es que la gente cambia totalmente. Felicitamos a ese diputado. Mirenlo ahí, Evaristo Martín. Así era antes. Sí, sí, sí. Así era antes. Así me gusta. Este equipo de producción está potente. Pero esto es espectacular. Señores, me siento como el Telemundo y todo. Es verdad. Oye, lo entrevistamos aquí mismo. Tenemos que traerlo de nuevo. Tenemos que traerlo ahora con su cambio. Su nueva imagen. Sí, hermoso está, de verdad. Bellísimo. Le enviamos muchos besos. Y a ese diputado es de verdad un honor poder presentar esa foto. Porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para él llegar. Sí, sí, para llegar a eso, señor. Porque aunque se corten el estómago, señores, eso es horrible. Es un proceso. Porque el cerebro te dice una cosa y el estómago otra. Por eso vomitan mucho. Eso es horrible, ¿verdad? Son porciones pequeñas. Ya puedo entrar porque es el programa de ustedes dos, señores. Bueno, señores, así andaremos. Porque ya está callada. Así andaremos a partir del lunes en República Dominicana. Señores, tenemos que hacer una campaña. Saulo, por favor, pónchame porque ya ese hombre nadie lo quiere ver. Tenemos que hacer una campaña de concientización para que la gente se vacune, señores. La vacuna no hace nada. Ya nos vamos a dejar ese tabú y ese drama de que la vacuna está matando gente. Ahorita la pomposa publicó de cómo es eso que la vacuna, el que está vacunado se está muriendo. Y de pomposa tú no puedes poner un tollo tan grande en tus redes sociales. Porque, mi amor, la vacuna lo que te ayuda es a que el virus no te dé tan malo, pero no es que tú te vas a volver inmortal. La vacuna es como cualquier otra vacuna, la influenza, que te inyectan la enfermedad para que tú hagas cosa, ¿cómo es que se dice? Anticuerpo. Que es anticuerpo. Para que crees anticuerpo y no te dé tan duro. Y no te dé tan malo porque no te vas a morir ni que vas a ser inmortal como Jesucristo. Lo que yo no voy es la tercera dosis. Oh, ya se descubrió un anticuerpo. Lo que yo no me he puesto es la tercera dosis porque realmente se relajo ya. Yo me puse las dos porque me las puse fuera del país y ya. Hay que ponerse la vacuna. Porque la gente que te dice, no, porque ahorita eso tiene que ser yo que tiene un chip que está matando, pero meten droga, beben roma adulterado, hacen de todo. Pero no se quieren poner una vacuna que simplemente lo va a cuidar. Por lo menos vamos a agradecer que ya quitaron el toque de queda. Vamos a poner un poquito más el orden. Todo aquel que pueda dirigirse a su centro más cercano para inyectarse, para poner su vacuna, que lo haga. Porque no solamente es para ti, también para que cuides a toda tu familia. También lo que pasa es que hay una contradicción muy fuerte. Este gobierno de verdad no sé con qué piensa. Entonces hay una contradicción de la parte de salud pública. De que decían que no era obligado, que después que sí, que nada me eran dos, pero que ahora son tres. Pero que si te pones una. Hay una locura de verdad terrible que la Sinovac no sirve, pero que la otra sí. Que la que sirve, la Pfizer, que la AstraZeneca. Y nosotros que estamos de mente corta. Señores. Yo estuve viendo un video de Luis Sabinader diciendo que no, que como gobierno no se le obliga a nadie a ponerle la vacuna. Pero amigo, entonces lo que está diciendo es que el 18. No se te obliga, pero si tú vas al supermercado te la pides y te tienes que devolver. Y ahí voy. Ahora de noche, nosotros que andamos, tú me entiendes, que trabajamos así en varias cosas. Dígame usted que hay que andar con esa tarjeta arriba. Que ahora no es el toque de queda. Ahora también te para. Yo tengo que mandarla a plastificar las... ¿Entiendes? ¿Será? Yo también la voy a hacer acá. Si tú no tienes la tarjeta, también hay problema. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí el gobierno tiene que ponerse en esto. Ah, y el que la falsifique va a tener diez años de cárcel. Si no hay algún dispositivo en el mismo celular, que se ponga la cédula y se vea. Pero aquí no hay ningún control, señores. Porque yo primero me puse la AstraZeneca. Y me registraron y todo y me dieron mi tarjeta. Luego me puse una Pfizer. Cuando vuelvo y lo busco en el sistema, yo aparecía que yo no me puse ninguna de las dos. Pero es que te voy a decir algo. Esa tarjeta que te están dando, cualquiera la puede hacer. Esa tarjeta que te están dando, cualquiera la puede hacer. Esa tarjeta que te están dando. Esa tarjeta que te están dando. Esa tarjeta que te están dando, cualquiera la puede hacer. Esa tarjeta que te están dando. Esa tarjeta que te están dando. Snoop Dogg y Cameron Diaz fueron a la misma escuela en la secundaria. La actriz confesó que Snoop era su vendedor de marihuana. Ay, Dios mío, pero este está peor que Chantal hablando por doquier. Lo que pasa es que allá la marihuana es algo normal en esos países. Sí, pero mi amor, estas cosas se reservan porque... Es droga. Es droga. Tiene la gente subcambio. Está bien, pero la marihuana es medicinal. Es medicinal cuando pasa por un proceso y cuando es plantada para eso. Pero si usted se mete un vato, usted está drogada. Deje su can. Exactamente. Sí, pero esas cosas también se guardan. Yo no tengo que decir que el Robinson allá abajo se pone a vender. ¿Cómo yo voy a decir eso? No, eso está fuerte, señores. No, Cameron se pasó, de verdad. Bueno, señores, regresamos en un momentico con más. Pedirle a los gente. Todavía nos falta otro, así que no se muevan. No, no, no. 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 No, no.